Capítulo 51. La muerte de sus padres no despertó a Gao Liang. Simplemente estaba angustiado, agonizando por su fallecimiento y preguntándose cómo manejaría sus gastos de manutención en el futuro, cómo perseguiría a Wang Ming. Después de mucha deliberación, se le ocurrió un plan, pedir prestado a sus compañeros de clase. Agotando todas las vías, consiguió pedir prestada una suma a varios compañeros de clase, pero apenas le alcanzaba para cubrir los gastos de manutención de un mes. Comprar regalos para Wang Ming estaba fuera de discusión con este dinero. Entonces, Gao Liang recurrió a los préstamos en línea. Comenzó a pedir prestado de varias plataformas para satisfacer los deseos de Wang Ming. Por lo que él sabía, muchos de sus compañeros de clase estaban muy interesados en los préstamos en línea. Algunas compañeras de clase incluso recurrieron a préstamos desnudos para obtener dinero. Por amor, Gao Liang no lo pensó dos veces antes de los préstamos en línea. Como era de esperar, no pudo pagar los préstamos de sus compañeros ni los préstamos en línea. Se vio bombardeado diariamente por cobradores de varias plataformas de préstamos en línea, enfrentándose a todo tipo de amenazas. Ignoró las demandas de sus compañeros de clase, pero la presión de las principales plataformas de préstamos en línea lo sumió gradualmente en el pánico. Finalmente, sin salida, decidió acabar con su propia vida. En un salto desde un edificio, acabó con su joven vida. En vida, su mente estaba consumida por fantasías de estar con Wang Ming, pero incluso en la muerte, nunca tomó su mano. La escena se detiene abruptamente aquí, dejando todo destrozado y fragmentado ante los ojos de Yang Gaoran. De repente, siente un dolor agudo en el cerebro. No pudo evitar soltar un gruñido de dolor y masajearse suavemente la cabeza con la mano. Yang, ¿estás bien? Wanai a su lado se da cuenta y pregunta de inmediato. El dolor iba y venía rápidamente. Al escuchar la voz de Wanai, Yang Gaoran lo mira y le pregunta, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Su pregunta no solo deja perplejo a Wanai sino que también provoca una mirada inquisitiva de Wang Ming. Yang, tienes bastante humor. Acabas de sentarte y ni siquiera has tomado un sorbo de alcohol. ¿Podrías estar ya borracho? El comentario de Wanai deja a Yang Gaoran momentáneamente aturdido. Acababa de sentarse y acababa de ver el pasado de Gaolian a través del ojo fantasma. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero solo había sido un momento. Con un ligero pensamiento, especula que lo que había visto a través del ojo fantasma sucedió en un instante. Fue en ese instante que absorbió tanta información, provocando la sensación de dolor cerebral. Frente a la confusión de Wanai, Yang Gaoran lo ignora y dice, no es nada, probablemente solo se debe a que no ha descansado bien últimamente. Antes de que Wanai pudiera responder, Wang Ming se ríe al escuchar esto y dice, tío, ¿no has descansado bien? Es tarde en la noche, ¿por qué molestarse en salir? Vuelve y descansa. ¿No es incómodo estar en tercera rueda aquí? Yang Gaoran comprende las implicaciones de Wang Ming. Ella lo quiere fuera, pensando que es una molestia para ella y la conversación de Wanai. El principal objetivo de Yang Gaoran al venir esta noche era resolver el problema de Wanai. No se iría solo por las palabras de Wang Ming. Ignorando a Wang Ming, vuelve a mirar a Gao Liang, el fantasma al lado de Wang Ming. En este momento, Gao Liang, a pesar de que su rostro está destrozado hasta quedar irreconocible, mira fijamente a Wang Ming. Aunque su expresión es ilegible, su mirada transmite una obsesión. Yang Gaoran no siente ninguna simpatía por Gao Liang. No quiere juzgar a esa persona. Él cree que lo que está bien a sus ojos podría estar mal a los de Gao Liang, y viceversa. Con valores diferentes, no hay necesidad de evaluación. Él es la guardia nocturna en la oscuridad, responsable de guiar a los no muertos y someter a los espíritus malignos. Lo que debe hacer ahora es capturar el alma de Gao Liang en la cuenta de recolección de almas. En cuanto al pasado de Gao Liang, no se molestaría en investigarlo si no fuera por resolver los problemas de Wanai. A juzgar por el estado actual de Gao Liang, no ha devorado otras almas. Es solo un no muerto común y corriente. Además de asustar a la gente en sueños, solo puede influir en sus objetivos con su propio yini. Aunque Yang Gaoran nunca ha capturado a un no muerto con la cuenta de recolección de almas, cree que no debería ser un problema con alguien del nivel de Gao Liang. En su opinión, ya sea el yini de Wang Ming o el de Wanai, probablemente se deba a Gao Liang. Por supuesto, esto es solo su especulación. La verdad será revelada una vez que capture a Gao Liang y lo interrogue. Si el yini de Wanai realmente proviene de Gao Liang, capturarlo resolverá todo. Pero si el yini de Guanai no está relacionado con Gao Liang, entonces el asunto no ha terminado y tendrá que seguir ayudando a Guanai. Con esto en mente, Yang Gaoran comienza a pensar en cómo capturar discretamente a Gao Liang. Wang Ming, al ver que Yang Gaoran la ignoraba, inmediatamente se disgustó. Yang Gaoran parecía normal, vestido con sencillez, obviamente no acomodado. Wang Ming se había encontrado antes con muchos hombres como él, todos la mirarían con admiración. Sin embargo, ser ignorada descaradamente de esta manera fue la primera vez para ella y se sintió como un insulto. Si Yang Gaoran fuera rico, ella podría pasar por alto su mala educación. ¿Pero ser pobre y seguir ignorándola? Inaceptable. Incapaz de comprender, sus emociones aparecieron en su rostro. Guanai notó la reacción de Wang Ming y frunció el seño involuntariamente. Sin embargo, antes de que Guanai pudiera hablar, Wang Ming habló sarcásticamente, dirigiendo sus palabras a Yang Gaoran. Digo, viejo, ser educado no se trata sólo de autoconciencia sino también de modales. ¿Tus profesores nunca te enseñaron modales cuando estabas en la escuela? Wang Ming se burló, su tono mordaz. Ya de mal humor por las desgracias del día y agravada por las acciones de Guanai, Wang Ming dirigió su frustración hacia Yang Gaoran. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, Wang Ming sintió una sensación de alivio. Tratar con alguien como Yang Gaoran sin réplica la hacía sentir incómoda. En cuanto a lo que constituye cortesía, dependía totalmente de ella en este momento. Si ella decía que era descortés, entonces era descortés. Yang Gaoran estaba contemplando cómo capturar discretamente a Gao Liang cuando la voz burlona de Wang Ming interrumpió sus pensamientos. Esto lo molestó e interrumpió su línea de pensamiento. Dejó a un lado el asunto de Gao Liang por el momento y se volvió para mirar a Wang Ming. Al ver que la situación empeoraba, Guanai estaba a punto de hablar pero fue interrumpido por Yang Gaoran agitando su mano. Yang Gaoran miró fijamente a Wang Ming y su rostro mostraba su sonrisa característica. Jeje, no estudié mucho y lo dejé temprano, respondió Yang Gaoran con una sonrisa. Al escuchar esto, la sonrisa de Wang Ming se hizo aún más pronunciada. Ella se burló y continuó, jeje, no es de extrañar que no entiendas los modales básicos. Sin educación ni modales, ¿cómo sobreviviste todos estos años? No te enojes, pero alguien como tú no me dignaría sentarme en la misma mesa. Bajas mi estatus y me haces sentir avergonzado. La sonrisa de Yang Gaoran no decayó. Estaba a punto de replicar cuando Guanai, que no podía soportarlo más, frunció el seño y habló con expresión sombría. Wang Ming, ¿qué diablos estás diciendo? Guanai no reprimió sus palabras. Wang Ming quedó desconcertado. No esperaba que Guanai hablara por Yang Gaoran. Estaba acostumbrada a que los hombres que la rodeaban la mimaran y la atendieran, sin importar si tenía razón o no. Ninguno le había hablado jamás con dureza como acaba de hacerlo Guanai. Guanai, ¿en realidad estás del lado de este paleto en mi contra? La sonrisa de Wang Ming desapareció y sus emociones se calentaron. Guanai maldijo enojado. Ambos alzaron la voz, llamando la atención de muchos otros clientes. Guanai no les prestó atención a los espectadores, pero Wang Ming, igualmente desafiante, también los ignoró. Guanai, hemos terminado. Wang Ming apretó los dientes. Dicho esto, Wang Ming agarró su bolso y se preparó para irse. Aún incapaz de comprender, agarró una botella de cerveza y la arrojó ferozmente hacia Yang Gaoran. Yang Gaoran, sentado contra la pared, no se inmutó. En cambio, simplemente inclinó la cabeza. Chocar. La botella lo esquivó por poco, estrellándose contra la pared detrás de él, bañándolo con cerveza. Un trozo de vidrio le cortó la cara y se mezcló con la cerveza mientras la sangre corría por su rostro. Yang. Rugió Guanai. Sin dudarlo, agarró una botella y apuntó a Wang Ming. Al ver a Yang Gaoran herido, no le importó si Wang Ming era una mujer o no. Si se atrevía a actuar, debería estar preparada para las represalias. Pero Wang Ming reaccionó rápidamente. Al ver a Guanai recoger la botella, le escupió y salió corriendo. Enfurecido, Guanai la persiguió. Pero a solo unos pasos de distancia, sintió una repentina debilidad en su cuerpo, casi cayendo al suelo. Yang Gaoran observó todo. Reprimiendo su ira, no persiguió a Wang Ming ni se limpió la sangre de la cara. En cambio, inmediatamente sacó la cuenta de recolección de almas de su bolso. Guanai fue alcanzado. Capítulo 52. La razón por la que Yang Gaoran no persiguió a Wang Ming no fue porque fuera magnánimo, sino porque había asuntos más importantes entre manos. El fantasma de Gao Liang había estado sentado junto a Wang Ming todo este tiempo. Cuando Guanai comenzó a discutir con Wang Ming hace un momento, Yang Gaoran no interrumpió ni intervino porque su atención se centró en la presencia de Gao Liang. Originalmente tranquilo junto a Wang Ming, Gao Liang inmediatamente mostró una fuerte hostilidad hacia Guanai cuando comenzó la discusión. Cuando Guanai agarró la botella para perseguir a Wang Ming, Gao Liang se transformó en una masa de niebla negra que se entrelazaba alrededor de Guanai. Aunque Yang Gaoran había dispersado el yini en el cuerpo de Guanai, todavía estaba débil. Ahora, con la niebla negra de Gao Liang rodeándolo, Guanai se sentía impotente. Normalmente, si Gao Liang se entrelazara con una persona viva como ésta, no tendría un efecto inmediato a menos que persistiera durante mucho tiempo, causando que la persona se volviera débil y enfermiza debido a la influencia del yini. En este momento, Guanai se sintió completamente impotente principalmente porque su cuerpo ya estaba débil. Al ver a Guanai afectado, Yang Gaoran no se preocupó por Wang Ming. Inmediatamente sacó la cuenta de recolección de almas y le infundió poder espiritual yin. Cuando el poder espiritual yin se infundió en la cuenta de recolección de almas, aparecieron volutas de niebla negra en su superficie. Yang Gaoran agarró la cuenta de recolección de almas y corrió hacia Guanai, aparentemente sosteniendo su figura vacilante pero imprimiendo secretamente la cuenta de recolección de almas en él. Con la niebla negra de Gao Liang entrelazando a Guanai, parecía una serpiente negra con cabeza humana, deambulando por Guanai. Cuando Yang Gaoran se apresuró, Gao Liang de repente sintió un miedo profundo desde lo más profundo de su alma. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, sintió una fuerza tremenda tirando de su cuerpo, como si algo quisiera devorarlo. Aterrorizado, Gao Liang no había sentido miedo desde su muerte, pero ahora experimentó un terror sin precedentes. Luchó por resistir y liberarse del cuerpo de Guanai, pero fue en vano. No importa cuánto luchó, no pudo escapar de la poderosa succión. Dejó escapar un grito aterrorizado, inaudible para la gente común pero claro para Yang Gaoran. El alma de Gao Liang se retorció y deformó, y antes de que su grito pudiera desvanecerse, la perla que recogía el alma lo absorbió por completo. Como Gao Liang ya no lo entrelazaba, Guanai se sintió mucho mejor. El sentimiento de debilidad desapareció. Yang Gaoran guardó discretamente la cuenta de recolección de almas y luego acarició el cuerpo de Guanai, dispersando los rastros restantes de Jinni. Todo esto tomó solo unas pocas respiraciones. Para cuando Xiaomo corrió desde el mostrador hacia Guanai, Yang Gaoran ya había completado todo. Ni Xiaomo ni los demás clientes en el bar vieron a Yang Gaoran capturar al fantasma. Solo vieron a Yang Gaoran sosteniendo a Guanai como si estuviera a punto de desmayarse y luego se apresuraron a abrazarlo. —Guanai, ¿estás bien? —preguntó Xiaomo con ansiedad. Estaba nerviosa porque sabía que Guanai se había desmayado la noche anterior y su cuerpo todavía estaba débil. Debería haber estado descansando en el hospital en ese momento, pero aquí estaba en el bar, bebiendo. Una persona normal no sería capaz de soportar semejante tensión. —Estoy bien —Guanai negó con la cabeza y luego miró a Yang Gaoran. A estas alturas, Yang Gaoran había liberado a Guanai. En lugar de perseguir a Guanin, regresó a su asiento, sacó algunos pañuelos y se limpió la sangre de la cara. —Yang He, ¿estás bien? —preguntó Guanai rápidamente. Xiaomo también notó la sangre en el rostro de Guanai. Al ver que la herida aún sangraba, dijo ansiosamente, vayamos rápidamente al hospital para desinfectar la herida y prevenir infecciones. Yang Gaoran negó con la cabeza, sonrió levemente y dijo, no es tan problemático. Con eso, Yang Gaoran abrió una botella de cerveza con los dientes, tomó un trago, luego sacó algunos pañuelos de papel de la caja de pañuelos y vertió la media botella de cerveza restante sobre ellos. Los pañuelos empapados en cerveza, Yang Gaoran los aplicó directamente a la herida. Este método de tratar las heridas era poco ortodoxo, pero él no era exigente con esos asuntos, especialmente cuando estaba agitado. —Maldita sea. La traeré de regreso ahora mismo. Esto no se puede dejar así. El rostro de Guanai estaba lleno de ira mientras hablaba, a punto de abandonar el bar, pero fue detenido por Xiaomo. —Guanai He, no puedes ir. Casi te desmayas de nuevo hace un momento. Xiaomo lo detuvo apresuradamente. Si caminar es un problema, ¿por qué perseguirla? No te preocupes por este asunto. Tengo una manera de manejarlo. Después de decir esto, Yang Gaoran miró a Xiaomo y dijo, primero lleva a Aisy a descansar. Tengo algunas cosas de las que ocuparme. Al escuchar esto, Guanai se puso ansioso y dijo, he investigado a esta mujer recientemente. Ella tiene conexiones en lechenga a través de la venta de sí misma, tanto en el inframundo como en los círculos legítimos. Yo solo soy uno de ellos. Yang He, si vas después de ella sola, me preocupa que sufras. Con eso, Guanai sacó su teléfono móvil y continuó, conseguiré algunas personas para ti, así estarás a salvo. Yang Gaoran detuvo a Guanai, todavía con su sonrisa característica, y dijo, no hay necesidad de problemas, sé lo que estoy haciendo. Al salir del bar, Yang Gaoran no fue a ninguna parte, sino que llamó a un automóvil para regresar corriendo a la tienda de comestibles. Guanai, al ver irse a Yang Gaoran, se sintió algo incómodo e hizo varias llamadas telefónicas, seguidas. Dentro de un KTV en Lecheng, Guanin estaba involucrado en algunas actividades indescriptibles con un hombre de mediana edad con cara gorda y orejas grandes. Después de salir del bar de Guanai, Guanin hizo una llamada telefónica y luego vino a este KTV. Después de una ronda de actividades íntimas, Guanin se acurrucó en los brazos del hombre, luciendo agraviada y con grandes lágrimas rodando por su rostro. Recientemente, parece que te estás acercando a ese chico Guanai, entonces, ¿por qué de repente quieres tratar con él? El gordo de mediana edad, sonriendo, le preguntó a Guanin. Este gordo de mediana edad se llamaba Kugan y tenía cierta influencia en el inframundo de Lecheng. La gente del inframundo lo llamaba Farichu. Por el tono de Fatichu, estaba claro que sabía que Guanin había estado saliendo con Guanai estos últimos días, pero no mostró ningún signo de celos o resentimiento. Tanto Fatichu como Guanai sabían qué tipo de persona era Guanin, por lo que ninguno de los dos realmente se preocupaba por ella. Gan, no es lo que piensas entre Guanai y yo. No pasó nada entre nosotros. Me acerqué a él recientemente porque quería ser su amigo. Pero no tiene ni idea. De hecho, intentó golpearme en su bar destartalado. Si sin no hubiera corrido rápido, ya estaría en el hospital. Guanin habló con el rostro lleno de agravios, las lágrimas fluían como lluvia. Si alguien que no estuviera al tanto de la situación viera esto, pensaría que esta chica había sido intimidada por un grupo de hombres. Fatichu se rió entre dientes y no secó las lágrimas del rostro de Guanin. Él dijo, ¿cómo quieres tratar con Guanai? Solo di la palabra. Acurrucada en los brazos de Fatichu, la mirada de Guanin de repente se volvió fría ante sus palabras y apretó los dientes con un tono feroz, si es posible, yo misma quiero salpicarle ácido sulfúrico en la cara. El gordo Q quedó desconcertado. No esperaba que Guanin fuera tan despiadado, pero se recuperó rápidamente y continuó sonriendo, jaja. Está bien, no hay problema. Guanin estaba encantado de escuchar la promesa de Fatichu y luego continuó, y su amigo, ese paleto de apellido Yang, ¿puede gan ayudarme a lidiar con él también? Fatichu tomó un sorbo de vino, luego pellizcó el pecho de Guanin y preguntó con una sonrisa, ¿cómo quieres tratar con él? Sería mejor si lo mataran. Guanin parecía haber tomado esta decisión hace mucho tiempo y respondió de inmediato. Fatichu se sorprendió de nuevo. Había subestimado la crueldad de Guanin o quizás su inmadurez. Pero no reveló sus pensamientos y en cambio puso una expresión seria. ¿Qué tan grande es el rencor que requiere matarlo para desahogarse? Solo lo quiero muerto, no se necesita ningún motivo, respondió Guanin. Matar a alguien no es un asunto sencillo. Si queremos evitar implicarnos, necesitamos una planificación cuidadosa. Además, antes de que Fatichu pudiera terminar su frase, Guanin se liberó de su abrazo, se arrodilló frente a él con su cuerpo expuesto y comenzó a trabajar con él. Guanin trabajó duro y Fatichu no la detuvo. Lo disfrutó y dijo con una sonrisa, está bien, no hay problema, pero necesito algo de tiempo. Al ver la promesa de Fatichu, Guanin sonrió entre lágrimas y trabajó aún más duro. Fatichu observó la reacción de Guanin y no pudo evitar burlarse por dentro, pensando, ella es tan ingenua, cree todo lo que escucha. Pero también es bueno. Sin este tipo de mujer, a mi vida le faltaría algo de sabor. Mientras Fatichu y Guanin participaban en actividades indescriptibles en el KTV, Yang Gaoran regresó a su tienda de comestibles. A diferencia de lo habitual, esta noche no tenía intención de abrir la tienda, en cambio, la puerta principal estaba bien cerrada. Dentro de la tienda, Yang Gaoran estaba sentado en una silla. Para entonces, la sangre había dejado de fluir de su rostro y el corte del vidrio roto se había formado una costra, aunque todavía le dolía un poco. Sacó un espejo y revisó su herida. Al ver que no era demasiado grave, suspiró aliviado. Ya tenía un aspecto bastante sencillo, si apareciera una cicatriz horrible, le resultaría aún más difícil encontrar una novia en el futuro. Dejando el espejo, sacó la cuenta de recolección de almas de su bolso. La cuenta de recolección de almas se veía igual que de costumbre, excepto que había un hilo negro adicional en su interior. El hilo negro se agitaba violentamente dentro de la cuenta de recolección de almas, a veces formando un rostro humano y otras veces convirtiéndose en niebla negra, como si intentara salir de la cuenta de recolección de almas. Este hilo negro no era otro que Gao Liang. Al ver a Gao Liang moverse dentro de la cuenta de recolección de almas, Yang Gaoran no pudo evitar pensar en Wang Yin. En lugar de ira, una sonrisa apareció involuntariamente en sus labios. Es bueno que los jóvenes sufran un poco, de lo contrario, nunca crecerán. Sin embargo, algunas pérdidas son demasiado difíciles de soportar. Hablando para sí mismo, Yang Gaoran activó su poder espiritual yin y sus dedos emitieron una niebla negra mientras señalaba la cuenta de recolección de almas. Mientras señalaba la cuenta de recolección de almas, una niebla negra emanó de ella. Entonces, el alma de Gao Liang dentro de la cuenta de recolección de almas, aparentemente desenfrenada, logró escapar. Cuando Gao Liang salió de la cuenta de recolección de almas, su primer instinto fue escapar. Sin embargo, en ese momento, Yang Gaoran habló. ¿Quieres estar con Wang Yin para siempre? Capítulo 53 De vuelta en el bar, Gao Liang tenía toda su atención en Wang Yin, por lo que en ese momento, no sintió ningún peligro por parte de Yang Gaoran. No fue hasta que Yang Gaoran lo absorbió en la cuenta de recolección de almas que se dio cuenta de que Yang Gaoran era un individuo peligroso. No sólo podía ver a Gao Liang, sino que también podía absorberlo. Entonces, cuando logró escapar de la cuenta de recolección de almas, su primer pensamiento no fue vengarse de Yang Gaoran sino escapar. Sin embargo, una frase de Yang Gaoran lo dejó atónito. Era evidente que Gao Liang tenía una intensa obsesión con Wang Yin. Incluso después de la muerte, convirtiéndose en uno muerto, todavía no podía olvidar a Wang Yin. Aunque sabía que Yang Gaoran era peligroso, escuchar esa frase le hizo abandonar inmediatamente la idea de huir. Estaba claro cuán profunda era su obsesión con Wang Yin en su corazón. Ginny se condensó frente a Yang Gaoran, revelando la forma de Gao Liang. Sin embargo, no era la visión miserable de antes sino su apariencia normal en la vida. Yang Gaoran no vio a Gao Liang frente a él, pero sabía que Gao Liang no se había ido porque podía sentir el fuerte Ginny de Gao Liang. Estaba satisfecho, pero no relajó su vigilancia. En cambio, se mantuvo cauteloso. Si Gao Liang tuviera alguna intención de escapar, rápidamente lo absorbería nuevamente en la cuenta de recolección de almas. Ojo fantasma, ábrelo. Con una orden baja, Yang Gaoran activó el ojo fantasma y el mundo ante él cambió. El alma de Gao Liang apareció a la vista. Al ver a Yang Gaoran sonriéndole, Gao Liang primero miró con miedo la cuenta que reunía el alma, luego el ojo fantasma de Yang Gaoran y, finalmente, con un tono incierto, preguntó débilmente, ¿puedes ayudarme? Yang Gaoran no respondió de inmediato a la pregunta de Gao Liang. En cambio, todavía sonriendo, dijo, no me gusta mucho cómo te ves ahora. Prefiero la apariencia aterradora que tenías en el bar. Gao Liang estaba desconcertado. No entendía muy bien a qué se refería Yang Gaoran con eso. La razón por la que no reveló su forma miserable de antes fue para evitar enojar a Yang Gaoran y ser absorbido nuevamente por la cuenta. Pero para su sorpresa, Yang Gaoran en realidad quería que volviera a su aterradora apariencia anterior. No lo sabía, Yang Gaoran hizo esta solicitud para ayudarlo a adaptarse más rápidamente a su nuevo rol como guardia nocturna. Solo viendo fantasmas más aterradores podría reunir coraje y no asustarse tan fácilmente como antes. Aunque Gao Liang no entendió las intenciones de Yang Gaoran, después de un momento de vacilación, siguió las instrucciones de Yang Gaoran y se transformó nuevamente en su forma aterradora de antes de morir. A pesar de prepararse mentalmente, ver nuevamente la aterradora apariencia de Gao Liang hizo que la boca de Yang Gaoran se torciera involuntariamente. Sin embargo, en comparación con la primera vez que vio a Gao Liang en el bar, su reacción fue mucho mejor esta vez. Era varios niveles más fuerte que antes de convertirse en Artwatch. Respirando profundamente, Yang Gaoran recuperó la compostura. Se estaba acostumbrando cada vez más a su papel de guardia nocturna. Antes de responder a tu pregunta, puedo ayudarte. Puedo reunirte con Wang Ying, dijo Yang Gaoran con una sonrisa. Gao Liang estaba encantado. Aunque su rostro podrido no mostraba ninguna expresión, sus ojos se llenaron de alegría. ¿En realidad? Preguntó Gao Liang, gratamente sorprendido. ¿Por qué te mentiría? ¿Qué gano con engañarte? Yang Gaoran respondió con una sonrisa. Bien, bien, el maestro es sabio. No solo puedes verme y oírme hablar, sino que definitivamente puedes ayudarme. No me engañarás porque no ganarás nada engañándome en mi estado actual. Exclamó Gao Liang con entusiasmo. Gao Liang no era particularmente inteligente y, junto con su falta de experiencia además de absorber a otros en su vida anterior, no tenía idea de si las palabras de Yang Gaoran eran verdaderas o falsas. Además, su obsesión con Wang Ying era tan profunda que lo único en lo que podía pensar era en estar con ella. Al enterarse de que Yang Gaoran podía ayudarlo, estaba demasiado emocionado para pensar racionalmente, solo quería estar con Wang Ying lo antes posible. Yang Gaoran sonrió misteriosamente, usando su habilidad habitual para engañar a la gente. Luego le preguntó a Gao Liang, ¿sabes qué es Underworld Anbo? Sí, sí, a menudo escuché a otros hablar de eso cuando estaba vivo, y lo he visto en películas, pero nunca he visto a Underworld Anbo después de la muerte, ni nadie me ha llevado al inframundo para reencarnar. Dijo Gao Liang, dándose cuenta de repente de algo. Él preguntó, ¿podría ser, podría ser el enviado del inframundo? Yang Gaoran asintió. Así es, soy el enviado del inframundo. No solo puedo guiarte a la reencarnación, sino que también puedo cumplir tus deseos de tu vida pasada. Sin embargo, la condición es que debes obedecerme. Si bien Yang Gaoran era en realidad el enviado del inframundo, sus deberes principales eran guiar a los no muertos, someter a los espíritus malignos y cumplir los deseos de los juntos. Este último fue enteramente fabricado por él. Pero Gao Liang no pensó mucho. Al escuchar las palabras de Yang Gaoran, se emocionó tanto que incluso su alma se retorció y se retorció. Su ya aterradora apariencia se volvió aún más horrible después de esta contorsión. Sus padres trabajaron duro para él toda su vida, solo para ser conducidos a la muerte al final. Sin embargo, no mostró ningún remordimiento. En cambio, era a Wandin a quien constantemente tenía en mente, incluso después de convertirse en un fantasma, no podía olvidarla. Maestro, no, hermano mayor enviado del inframundo, si realmente puedes ayudarme, serás como mis padres en la próxima vida. Te honraré como lo haría con mis padres. Gao Liang, con sus emociones agitadas, en realidad le hizo esta promesa a Yang Gaoran. Esto casi hizo que Yang Gaoran lo absorbiera nuevamente en la cuenta de recolección de almas. Yang Gaoran tenía claro cómo trataba a sus padres. Las palabras de Gao Liang no fueron una promesa para él, eran una maldición. Sin embargo, Yang Gaoran no insistió en este asunto. Con una sonrisa en su rostro, le dijo a Gao Liang, tengo algunas preguntas para ti. Debes ser honesto. Si me ocultas algo, jeje, no te amenazaré. Imagínate las consecuencias. La sonrisa de Yang Gaoran parecía amistosa, pero a Gao Liang le provocó escalofríos. Sintió como si toda su alma se congelara bajo la sonrisa de Yang Gaoran. No le ocultaré nada al hermano mayor Underworld Anbo. Pregúntalo que necesites y te diré todo lo que sé. Gao Liang aseguró apresuradamente. Yang Gaoran se burló por dentro. Si no fuera por el hecho de que el ojo fantasma solo podía ver el pasado del difunto y no podía ver lo que sucedió después de su muerte, no necesitaría pasar por todos estos problemas. ¿El jini de Guan Yin y mi amigo Guanay fue adquirido de usted? Yang Gaoran preguntó como primera pregunta. Gao Liang no lo negó, él simplemente asintió en admisión. La primera vez que vi a Guan Yin, su jini era muy fuerte. ¿Por qué se ha debilitado considerablemente ahora? Preguntó Yang Gaoran. Después de mi muerte, seguí a Qin Yin. Ella no podía verme, sin importar cómo la llamara. He estado a su lado, viéndola comer con diferentes hombres, viéndola bañarse con diferentes hombres, viéndola dormir con diferentes hombres. Es por esto que jini gradualmente la envolvió, volviéndose más denso. Me di cuenta de que este jini afectaría a los vivos, así que traté de mantenerme alejado de ella tanto como fuera posible, mirándola desde. Desde lejos, amándola desde lejos. Qué historia de amor más conmovedora, pero a Yang Gaoran le sonó nauseabunda. Sin embargo, no lo demostró y continuó escuchando con una sonrisa, dándole a Gao Liang la sensación de que se había fundido en su historia. No me atrevía a acercarme demasiado a ella, por miedo a hacerle daño. Aunque fue duro para mí, gradualmente debilitó el jini a su alrededor. Me sentí aliviado, dijo Gao Liang con una sonrisa en su aterrador rostro fantasmal. Como si encontrara la felicidad en sus acciones. ¿Por qué hay tanto jini alrededor de Guanay? Preguntó Yang Gaoran con una sonrisa. Tan pronto como se mencionó a Guanay, la horrible sonrisa de Gao Liang se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Guanay es una escoria. Con solo mirarlo supe que estaba jugando con Kingin. A él realmente no le agrada. Debo proteger a Kingin, así que no lo dejaré ir. Dijo Gao Liang enojado. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Yang Gaoran con una sonrisa. Al principio traté de asustarlo a través de sueños, con la esperanza de asustarlo hasta la muerte, pero este tipo bebe hasta altas horas de la noche todas las noches y se emborracha hasta el punto de que ni siquiera sabe quién es. Asustarlo en sueños tenía ningún efecto en absoluto. Se despierta todas las mañanas como si nada hubiera pasado, y parece no tener ningún recuerdo de mí asustándolo en sus sueños, dijo Gao Liang enojado. Entonces, ¿pensaste en rodearlo con jini, usar tu propio jini para afectarlo y enfermarlo cada vez más? Preguntó Yang Gaoran con una sonrisa. Dao Liang asintió, con odio en su voz. Así es. Cada noche lo envolvía con mi alma, maximizando el jini que absorbía. Si no fuera por la poderosa luz del sol que nos daña, no me atrevería a salir durante el día. Ojalá podría rodearlo las 24 horas del día y atormentarlo hasta la muerte. Yang Gaoran permaneció sin cambios y continuó preguntando. Tengo curiosidad, ¿por qué te concentras en Guanay? Aparte de Guanay, ¿no hay nadie más persiguiendo a Wang Ying? Hay muchos, dijo Gao Liang impotente. ¿Por qué no te ocupas de ellos? Preguntó Yang Gaoran, curioso. ¿No soportaban los fantasmas ver hombres guapos? Qing Ying es demasiado sobresaliente, hermosa y de buen corazón. Es por eso que muchos hombres la persiguen, desde adolescentes hasta ancianos, todos enamorados de Qing Ying. Aunque yo también odio a estos hombres, en ese momento acababa de morir y no lo sabía. ¿Cómo manejar tales asuntos? Solo podía verlos intimidar a Qing Ying con ansiedad. Además, había demasiados para que yo pudiera manejarlo solo. No fue hasta que descubrí que podía asustar a la gente en sueños y usar mi jini para hacer daño. Diles que apareció Guanay. Yang Gaoran quiere capítulo 54. Realmente no soy una persona mezquina para darle una bofetada a Gao Liang. ¡Qué belleza excepcional! ¡Qué bondad! Esta era simplemente la percepción de un amante, incluso los excrementos de perro podían verse como un pastel a los ojos de un amante. Entonces, ¿estás planeando tratar con Guanay? Yang Gaoran continuó sonriendo. Sí, todas las noches soy testigo de cómo Guanay intimida a Qing Ying y siento un dolor agudo en el corazón. Así que Guanay debe morir primero. Dijo Gao Liang, lleno de intenciones asesinas. Yang Gaoran no pudo evitar encontrar lo divertido. Gao Liang ya estaba muerto, reducido a un alma, pero hablaba de sentir dolor en el corazón. Probablemente no pensó en esto cuando lo dijo. Las palabras de Gao Liang aclararon las dudas de Yang Gaoran. Guanay adquirió ying y ahora, Yang Gaoran entendió los entresijos del asunto. En otras palabras, mientras tratara con Gao Liang, Guanay estaría a salvo. Sin embargo, Yang Gaoran no planeaba derrotar a Gao Liang en este momento porque tenía algo más importante que hacer para Gao Liang. Capítulo 54 Puedo sentirlo. Todo lo que me has dicho es verdad, dijo Yang Gaoran con una sonrisa. Todo es verdad. Todo es verdad. Incluso si tuviera las agallas de un gigante, no me atrevería a engañarte, gran hermano enviado del inframundo. Gao Liang aseguró rápidamente. Aunque Gao Liang acababa de estar lleno de intenciones asesinas, cuando se enfrentaba ahora a Yang Gaoran, de repente se volvió tímido. No necesitas asegurarme. Sé que no me has mentido. Pero, has olvidado que Guanay es mi amigo. Preguntó Yang Gaoran con una sonrisa. Gao Liang quedó atónito. Las palabras de Yang Gaoran hicieron temblar su expresión feroz y una pizca de miedo apareció en sus ojos. Solo mencionar a Guanay encendió su ira. Perdida en desahogar su ira, de hecho había olvidado que Guanay era amigo del enviado del inframundo frente a él. Ahora que Yang Gaoran mencionó el tema, entró en pánico. Al ver a Gao Liang nervioso, Yang Gaoran se rió entre dientes y dijo, no hay necesidad de estar nervioso. No soy alguien quisquilloso. Además, puedo entender muy bien tus sentimientos. Si fuera yo, mi reacción podría ser incluso más fuerte que tuyo. Así que no te lo reprocharé por tus emociones normales. Gao Liang se conmovió y rápidamente le agradeció, como si Yang Gaoran le hubiera hecho un gran favor. Hermano enviado del inframundo, Qin Lin y yo. Gao Liang vaciló. Yang Gaoran se dio una palmada en la frente y dijo, mírame, me estoy desviando. Pido disculpas. Está bien, está bien, hermano enviado del inframundo, ¿puede decirme qué hacer ahora? Preguntó rápidamente Gao Liang. Soy enviado del inframundo, no puedo hacerles nada a los humanos, pero cuando se trata de fantasmas, jeje, tengo algunos métodos. Si quieres estar con ella para siempre, no puedo hacer nada para que ella esté viva a menos que. Yang Gaoran sonrió misteriosamente, sin decir nada. ¿A menos que? Gao Liang se puso ansioso, aparentemente sin entender las implicaciones de Yang Gaoran. ¿A menos que? Bueno, piénsalo tú mismo. Te daré la duración de un cigarrillo. Cuando lo apague, necesito tu respuesta definitiva. Al decir esto, Yang Gaoran sacó un cigarrillo del paquete, ignorando a Gao Liang, lo encendió y dio una profunda calada. Después de sólo unas pocas bocanadas, Gao Liang se dio cuenta. Pareció entender el significado detrás de las palabras de Yang Gaoran hace un momento y su alma comenzó a temblar y retorcerse. Hermano enviado del inframundo, está sugiriendo, ¿qué debería matar a Qin Qin? El tono de Gao Liang transmitía incertidumbre. Un atisbo de sonrisa se profundizó en el rostro de Yang Gaoran. Después de dar otra calada al cigarrillo, dijo de mala gana, eres muy inteligente. Con la confirmación de Yang Gaoran, las emociones de Gao Liang de repente se emocionaron. No. No, no puedo hacer eso. ¿Cómo podría matarla? Ella es el amor de mi vida. Sólo quiero protegerla. No quiero hacerle daño. Yang Gaoran no pareció sorprendido en absoluto por la reacción de Gao Liang. Sacudió la ceniza de su cigarrillo, sonrió y dijo, entonces no hay manera. De ahora en adelante, sólo podrás verla cenar, beber, bañarse y dormir con otros hombres como antes. Pero pregúntate con calma, ¿es eso realmente lo que quieres? Las emociones de Gao Liang no se estabilizaron debido a las palabras de Yang Gaoran, pero Yang Gaoran tampoco parecía apresurado. Dado que Wang Yin es tu verdadero amor, ¿realmente puedes soportar verla convertirse en el juguete de otra persona, verla continuar degradándose así? Esto pareció tener un impacto significativo en Gao Liang. Yang Gaoran notó la reacción de Gao Liang y dio otra calada a su cigarrillo, golpeando mientras el hierro estaba caliente. Pregúntate, ¿realmente sólo quieres protegerla? Esto pareció provocar a Gao Liang. Sin dudarlo, inmediatamente exclamó, por supuesto que la amo, así que debo protegerla. Equivocado. Yang Gaoran negó directamente, sin darle a Gao Liang la oportunidad de replicar, y continuó, lo que realmente quieres es poseerla, no protegerla, ¿no es así? Esta declaración sorprendió momentáneamente a Gao Liang, luego sus ojos entraron en conflicto. Quizás estoy siendo demasiado directo, pero no puedes negar que lo que dije es tu verdadero deseo interior. Yang Gaoran arrojó la ceniza del cigarrillo con indiferencia y continuó, no tienes que negarlo. Aunque no puedo ver tus experiencias después de convertirte en uno muerto, puedo ver tu vida pasada. Como observador, lo veo mucho más claro que tú. Realmente, quieres proteger a Wang y no quieres poseerla? Esta vez, Gao Liang guardó silencio. Al ver esto, la sonrisa de Yang Gaoran se hizo aún más amplia. La razón por la que no puedes discutir conmigo es que di en el blanco. Aunque no estás dispuesto a admitirlo, tienes que hacerlo. No te preocupes, la muerte no es tan aterradora como imaginas. Mírate ahora, vivir bastante bien, ¿no? La muerte es el final, pero también el comienzo. Con eso, Yang Gaoran presionó la colilla en el cenicero. Se acabó el tiempo para un cigarrillo. Dime tu elección. Oh, un recordatorio amistoso, solo tienes una oportunidad. Una vez que la pierdes, se acaba. Yang Gaoran miró a Gao Liang con una sonrisa, aparentemente indiferente a cualquier elección que hiciera Gao Liang. ¿Tu verdadera intención es usarme para matar a Qingying, no es así? Preguntó Gao Liang con voz profunda. Yang Gaoran permaneció sin cambios en su comportamiento, pareciendo indiferente. Miró a Gao Liang y respondió con una sonrisa, ¿matarla? ¿Por qué querría matarla? Porque tienes algunos rencores con ella. Vi claramente lo que pasó en el bar esta noche, respondió Gao Liang solemnemente. Yang Gaoran se rió entre dientes y dijo, de hecho, tengo algunas quejas con ella, pero la mataría por conflictos tan triviales. ¿No me volvería eso mezquino? ¿Crees que soy una persona tan mezquina? Gao Liang quiso responder que sí, pero no se atrevió. Después de unos segundos de lucha, tomó una decisión. Estoy de acuerdo, pero no debes romper tu promesa. Yang Gaoran tenía razón, Gao Liang había estado persiguiendo implacablemente a Wang Ying, deseando sólo poseerla. Todo lo que se hablaba de protegerla durante toda la vida era una tontería, sólo un velo para cubrir sus deseos. Su obsesión era tener a Wang Ying, sin importar la vida o la muerte. Como no podía tenerla en vida, debía tenerla después de la muerte. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad. Las palabras de Yang Gaoran abrieron por completo los deseos de Gao Liang. No sentía nada por Wang Ying, él sólo quería poseerla. Ahora que tenía la oportunidad, realmente no quería perderla. En ese momento, el velo que cubría sus deseos parecía haber sido desechado. La expresión de Yang Gaoran no cambió gracias al acuerdo de Gao Liang. Con una sonrisa en su rostro, agitó su dedo índice de un lado a otro y dijo, estás equivocado. ¿Qué quieres decir con, estar de acuerdo conmigo? Debes saber que te estoy ayudando, no al revés. Esto es importante, ¿entiendes? Gao Liang quería discutir, pero considerando la identidad de Yang Gaoran, se contuvo. Todavía necesitaba la ayuda del enviado del inframundo y no quería molestarlo en ese momento. El hermano enviado del inframundo tiene razón. Gracias por su ayuda, hermano enviado del inframundo. Pero sólo soy un no muerto, sin poder de ataque. Incluso si quiero llevarme a King Ying, no tengo la habilidad. Si lentamente infiltrarse en su cuerpo con Ginny, tomará mucho tiempo lograr el objetivo, Gao Liang parecía preocupado. Depende de ti cómo hacerlo, pero sólo te daré esta noche. Si tienes éxito, te ayudaré. Si fallas, no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, mañana antes del amanecer, sin importar el éxito o el fracaso. Quiero verte aquí. Si te atreves a huir. En este punto, los ojos de Yang Gaoran se entrecerraron. Jeje, hay una marca en ti que plantee. Dondequiera que corras, puedo encontrarte. Si no lo crees, puedes intentarlo. Gao Liang no tenía ninguna marca colocada por Yang Gaoran en él. No tenía idea de tales métodos, pero siendo un joven ingenuo que nunca había entrado en la sociedad, lo creyó al instante. El rostro de Gao Liang tembló, mostrando una expresión de miedo. Rápidamente aseguró, hermano enviado del inframundo, tenga la seguridad de que definitivamente no huiré, absolutamente no. Yang Gaoran hizo un gesto con la mano y dijo, ve, no te queda mucho tiempo. Buena suerte. Con el permiso de Yang Gaoran, el alma de Gao Liang se convirtió en una masa de yin y desapareció a través de la puerta cortina. Después de que Gao Liang se fue, Yang Gaoran guardó el ojo fantasma y encendió otro cigarrillo del paquete. Dando una profunda calada, se reclinó en su silla, sonrió y suspiró. La gente debería mantener un perfil bajo. ¿Qué hay de malo en causarse menos problemas a uno mismo? Con habilidades limitadas, no creas que eres genial y provocas problemas. En todas partes, al final, sólo terminarás perdiendo. Sacudió la cabeza y tomó el espejo que había usado antes, inspeccionando la cicatriz en su rostro mientras murmuraba para sí mismo como si nada hubiera pasado. Si Gao Liang es incompetente y puede sobrevivir esta noche, entonces nuestras quejas se resolverán. Si no puede sobrevivir esta noche, significa que tú y Gao Liang están realmente destinados. Te bendeciré. He preparado una casa para ti. Ambos. Con eso, Yang Gaoran dejó el espejo y recogió el Soul Gathering Beat. La casa que mencionó se refería a esta Soul Gathering Beat. No quería recurrir a esos métodos contra una niña como tú, pero no deberías haber albergado intenciones asesinas hacia mí y mucho menos dejarme cicatrices en la cara. Aunque Yang Gaoran no sabía sobre el incidente entre Wang Ying y Fatih Ku en el KTV, sintió la intención asesina que emanaba de Wang Ying cuando ella salió del bar. Esa intención asesina era tan fuerte que incluso si no hubiera activado el sello de la marca de la muerte, aún podía sentirlo. Junto con las palabras de Wanai cuando salió del bar, supo que Wang Ying tenía algunas conexiones. Si no se deshacía de esa persona, cegaramente surgirían problemas en el futuro. Yang Gaoran no quería provocar problemas. Sólo quería avanzar paso a paso hacia sus ideales. Dejando de lado asuntos menores y que no lo molestaran, no quería molestar, pero si alguien intentaba meterse con él, no se quedaría callado. Su demonio interior estallaría. Esto es cierto ahora y lo será en el futuro. De hecho, no soy una persona mezquina. Con eso, Yang Gaoran guardó el Soul Gathering Beat y sacó el libro que el maestro Jian le había prestado, ojeando sus páginas con cuidado. Capítulo 55 A medianoche, precisamente a las doce, Yang Gaoran realizó su ritual para adorar al dios de la muerte. Antes de esto, recibió una llamada de Wanai, quien estaba muy preocupada por él, temiendo que le pudiera pasar algo. Tranquilizó a Wanai y le dijo que lo llamaría si pasaba algo, y sólo entonces Wanai colgó. Después de adorar al dios de la muerte, Yang Gaoran se lavó y se fue a la cama. En lugar de quedarse dormido inmediatamente, pasó un rato leyendo. No fue hasta las dos de la mañana que cerró el libro de mala gana. Tenía la intención de leer un poco más, pero no había descansado bien estos últimos días. Esta noche decidió tomarse un descanso. En esta fría noche de invierno, el lugar más cómodo, naturalmente, era entre las cálidas mantas. Aunque la habitación de Yang Gaoran era extremadamente simple, acurrucarse entre las sábanas le hacía sentir una sensación de satisfacción. Mientras estaba cómodo en su cama, Wanin no se sentía tan cómodo. Fatiku, que la había acompañado a la habitación, se fue apresuradamente después de recibir una llamada telefónica, dejándola sola en el hotel. Esta situación no era nueva para ella. Se había encontrado con esto muchas veces, no sólo cuando estaba con Farichu sino también con otros hombres. Tales circunstancias generalmente surgían cuando había problemas en casa, o si no, ¿quién abandonaría voluntariamente la comodidad de la cama a esta hora? J.E. se escapa tan rápido. Con ese poco de coraje, ¿cuál es el punto de escabullirse? Después de que Fatiku se fue, Wanin maldijo con desdén. Su comportamiento ahora estaba muy lejos de cuando le rogaba al gordo Ku. Mientras maldecía, Wanin encendió un cigarrillo. Sus hábiles movimientos, su exagerada postura de fumar, nada de eso se parecía a la de una estudiante, parecía más bien una mujer que acababa de terminar de entretener a un cliente y luego se encontraba con un gruñón. Después de dar unas cuantas caladas profundas a su cigarrillo, la frustración de Wanin no se alivió. Ella maldijo de nuevo y luego arrojó el cigarrillo encendido al suelo, pisándolo descalza con su zapatilla. El cenicero estaba justo a su lado, pero en ese momento no le parecía más que una decoración. Si quiere postularse, déjelo. Ese gordo asqueroso me enferma de todos modos. Afortunadamente, aceptó mis términos. Si no cumple, puede prepararse para el divorcio de su esposa. Me aseguraré de su familia se desmorona. Hablando sola, Wanin se dirigió hacia el baño. A sólo unos pasos, de repente se detuvo y miró hacia el aire acondicionado. Al ver que estaba encendido y soplando aire caliente, frunció el ceño confundida. ¡Qué raro! ¿El aire caliente está encendido? ¿Entonces por qué tengo frío? Desconcertada, Wanin de repente sintió una sensación escalofriante en todo su cuerpo, no por primera vez. Había experimentado este sentimiento varias veces antes e incluso había considerado visitar el hospital, pensando que podría estar enferma. Sin embargo, el inexplicable frío desapareció antes de que pudiera ser revisada, hasta esta noche, cuando resurgió. La sensación escalofriante se produjo nuevamente en el bar antes, pero en ese momento, no tuvo tiempo de pensar en ello. Después de salir del bar, el frío desapareció, pero ahora, inesperadamente, volvió. Aunque era invierno, el aire acondicionado del hotel estaba siempre encendido. Lógicamente, no debería sentir frío. Parece que algo anda mal con mi cuerpo. Debo encontrar tiempo para que lo revisen. Con suerte, todo estará bien. Sintiéndose incómoda, Wanin era muy consciente del caos en su vida personal, lo que la ponía aún más ansiosa. Después de una ducha profunda, el cuerpo de Wanin estaba limpio, pero no pudo limpiar su corazón sucio. Al salir del baño, en lugar de envolverse en una toalla, Wanin salió desnuda, con expresión algo de pánico mientras inspeccionaba la habitación, como si buscara algo. La misteriosa sensación de frío persistió en el baño, a pesar del agua caliente que enjuagaba su cuerpo, incapaz de disipar la sensación escalofriante. Ahora, al salir del baño, el frío inexplicable persistía, diferente al frío habitual. Era una frialdad profunda en el alma que estimulaba constantemente sus nervios. De alguna manera, esta frialdad le infundió miedo. Sentía como si hubiera alguien más en la habitación además de ella, alguien a quien no podía ver pero que siempre estaba observándola. Incapaz de reprimir un escalofrío, Wanin murmuró una maldición para reforzar su coraje y se metió bajo las sábanas. Debido a su miedo inexplicable, Wanin no apagó las luces. Se acostó en la cama y cerró los ojos, pero no se durmió de inmediato. El miedo que persistía en su corazón la mantenía despierta. Sin embargo, hoy estaba agotada. Tratar con varios hombres a lo largo del día, correr a diferentes lugares, especialmente lidiar con Far y Chu esta noche, la dejó mentalmente agotada. Poco a poco, el cansancio la venció, venciendo su miedo interior. Cuando el miedo quedó completamente enmascarado por la somnolencia, finalmente se quedó dormida. Y empezó a soñar, un sueño vívido, tan real que desdibujaba la línea entre el sueño y la realidad. Sin embargo, este sueño suyo no fue agradable. En su sueño, Wanin se encontraba en una exuberante pradera verde, montada en un caballo alto y magnífico, galopando libremente. El rítmico ascenso y descenso del galope del caballo, a veces lento, a veces corriendo, la llenaba de euforia. Esta alegría desenfrenada hizo que Wanin experimentara lo que significaba sentirse tan ligero como una pluma. Después de una vigorosa carrera, el caballo pareció agotar todas sus energías, desplomándose con un ruido sordo, echando espuma por la boca y temblando las extremidades. Al principio disfrutando del paseo, Wanin se cayó repentinamente cuando el caballo se derrumbó debajo de ella. Aterrizó pesadamente en el suelo y, mientras luchaba por levantarse, su expresión cambió del disfrute a la ira. Tenía la intención de regañar al caballo, pero al verlo colapsar y retorcerse, se burló y no pudo evitar maldecir, cosa inútil. Parecías fuerte, pero solo eres un tigre de papel. Pensé que podías perseguir el sol. Pero unos cuantos sprints y estás al borde de la muerte. Sin volver a mirar al caballo, Wanin no tenía la intención de preocuparse por su destino. Se frotó los puntos doloridos de su cuerpo y luego se alejó cojeando. El sueño parecía tan real que Wanin no se dio cuenta de que estaba soñando. Cojeando, se sentía completamente agotada. Montar a caballo, aunque divertido, también había agotado su energía, y la caída hizo que sus movimientos fueran aún más difíciles, dejándola aún más exhausta. No sabía cuánto tiempo había estado caminando, solo se sentía completamente agotada. En ese momento, una pequeña cabaña apareció en su línea de visión. El humo salía de la chimenea de la cabaña, trayendo alegría al corazón de Wanin. Un hambre profunda se apoderó de ella y todo lo que quería era comer bien y luego dormir profundamente para reponer energías. Así que cuando apareció la cabaña, ella no dudó, ella se dirigió directamente hacia allí. A pesar de su cansancio, Wanin encontró nuevas fuerzas, tal vez impulsadas por la apariencia de la cabaña, y su paso cojeante se aceleró considerablemente. La cabaña parecía ruinosa y emitía un ambiente siniestro. Normalmente, Wanin no pondría un tía en un lugar así, y mucho menos descansaría o cenaría en él. No fue solo por la atmósfera inquietante sino también porque la cabaña estaba en muy mal estado, sintió que su estatus disminuiría al ingresar a un lugar así. Pero ahora no tenía otra opción. Herida y hambrienta, sin otra casa cerca, no le quedó otra opción que descansar. Además, no había nadie alrededor, por lo que incluso si ella entrara en esta cabaña en ruinas, nadie se daría cuenta. Sin llamar, Wanin se acercó a la puerta de madera de la cabaña y la empujó con fuerza. La puerta no estaba cerrada con llave y, con su fuerte empujón, se abrió con un chirrido y se estrelló contra la pared con estrépito. Cuando la puerta se abrió, la escena dentro de la habitación entró en su visión y no pudo evitar fruncir el ceño y pellizcarse la nariz. Había un olor extraño en la habitación que la hacía sentir incómoda. Junto con la apariencia deteriorada, le desagradaba muchísimo, lo que naturalmente la hizo fruncir el ceño. Sin embargo, cuando apareció una figura, su frente se suavizó de inmediato y un atisbo de sonrisa apareció en su rostro. En su línea de visión se encontraba un hombre corpulento, con el torso desnudo, mostrando un físico musculoso, con sólo un trozo de piel de animal envuelto alrededor de la parte inferior de su cuerpo. El hombre tenía buen físico y una apariencia decente. Incluso antes de entrar a la habitación, Wang Yin pudo sentir una fuerte aura masculina que emanaba de él. Su corazón se aceleró y de repente se sintió sonrojada y con la boca seca. Alto, guapo, musculoso y vestido con audacia, este tipo de hombre resultaba muy atractivo para Wang Yin. Le gustaban los hombres como él, pero nunca había tenido la oportunidad de probar su sabor. En ese momento, incluso sintió el impulso de volar y destrozar la piel del animal envuelta alrededor del cuerpo del hombre. Con la intrusión de Wang Yin, la mirada del hombre naturalmente cayó sobre ella y Wang Yin, todavía aturdido, miró fijamente el cuerpo del hombre. «Belleza, ¿te gustaría entrar y descansar un rato?» La voz magnética del hombre llegó a los oídos de Wang Yin, haciendo que su cuerpo temblara ligeramente mientras salía de su aturdimiento. Por invitación del hombre, Wang Yin no dudó. Entró rápidamente a la habitación, se dirigió hacia el hombre y habló, «Estoy cansada y hambrienta. Solo estaba buscando un lugar para descansar. Sería genial si pudiera quedarme aquí por la noche. Sería conveniente, hermano mayor. No hay ningún inconveniente. Mientras estés dispuesto, está bien». La respuesta del hombre llenó de alegría a Wang Yin. Ella tomó la silla que él le ofreció y se sentó, luego sonrió y preguntó, «Hermano mayor, ¿qué haces? ¿Cómo es que estás aquí? Esta es mi casa, así que por supuesto, estoy aquí. En cuanto a lo que hago, bueno, soy jinete». Después de pensarlo un poco, el hombre respondió. Los ojos de Wang Yin se iluminaron y elogió un jinete tan poderoso. «Eso es maravilloso, tan dominante. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas».